bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos a lo que son tendencias en relación a lo que es la automatización de procesos porque este tema porque la idea es tratar de orientar sobre nuevas tendencias tecnológicas que nos permitan meternos en en los mercados de acuerdo a las exigencias actuales entonces no podemos dejar de lado este tipo de tendencias que el único fin es poder volvernos o mejor dicho hacernos competitivos contra los nuevos mercados cuáles son esas tendencias pues voy a basarme en un estudio que ha hecho una empresa que se llama de que es una de las empresas que maneja a nivel de latinoamérica lo que es la inteligencia artificial y ellos ya tienen experiencia incluso han hecho estudios y eso es lo que vamos a mencionar en esta en este vídeo sobre cuáles son aquellas tendencias y cómo ellas han venido marcando su paso a partir del 2018 en adelante con ese que las nuevas tendencias tecnológicas nos han obligado a migrar incluso a esta emergencia la que todavía está en el mundo vea nos ha obligado a migrar a ciertas tecnologías que en su momento se aplicaban nada más de una manera muy muy particular bueno vamos a irnos a la a la primera a las primeras tendencias o sea el tema de ahora es vuelvo a aclarar es el caso de automatización de procesos tendencias en la automatización de procesos cuál es la primera tendencia la primera tendencia se llama la hiper automatización que es eso la hiper automatización es el uso de herramientas de inteligencia artificial como lo mencioné un inicio que permiten lograr lo que es automatizaciones pero de una manera más compleja porque porque toman algunas consideraciones como por ejemplo fuentes de información heterogénea vea una una data más variable que de alguna forma trata de explicar o trata de entender cómo se va ejecutando cada una de las actividades en los diferentes procesos el estudio lo que arroja que por ejemplo a partir del 2018 se ha venido orientando por ejemplo tareas administrativas lo que representaba un 53 por ciento un 30 por ciento a las actividades de coordinación y control incluso la resolución de problemas un 10 por ciento a lo que es innovación y estrategia y un 7 por ciento exclusivamente al desarrollo de pensión entonces por esa línea es donde la inteligencia artificial ayudaría a reducir digamos el 30 por ciento de la carga administrativa la segunda tendencia es el local o no como que es otro tipo de tecnología que permite a los usuarios no técnicos claro desarrollar aplicaciones sencillas o utilizar herramientas con inteligencia artificial que están prediseñado diseñada que a partir del 2019 se les ha dado bastante fuerza en el mercado como el por ejemplo el caso de d de lo que son lo que le llamamos nosotros la interfase de usuarios de voz y entre ellos ya conocemos por ejemplo alexa sidi o google asisten que son como entre las más conocidas también entra en el caso de microsoft lo que es cortana que son herramientas donde yo puedo generar aplicaciones amarradas a ella para poder y ingresar a nuevos mercados en el estudio pues se ha determinado que por ejemplo este tipo de dispositivos va a crecer hasta un 55 por ciento para el año 2022 lo otro la otra tendencia la tendencia número 3 sería la accesibilidad digital donde se incluimos los en los procesos a personas con características especiales o sea esa tecnología lleva un rol muy específico de mejorar la calidad del trabajo de personas pero con capacidades especiales que el cual si lo vemos a nivel empresarial es un mercado muy reducido pero que ya se le está dando poder ansia dentro de la ejecución de los diferentes procesos incluso ya eso es algo que la misma organización mundial de la salud ha establecido que un 15 por ciento de la población mundial son personas especiales que laboran o hacen alguna actividad entonces de eso las tecnologías donde podemos permitir facilitarles el trabajo ahí es donde viene lo que se le llama la accesibilidad digital esa es otra de las de las digamos áreas o tendencias en las cuales podemos enfocar podemos desarrollar y ayudar un poco al crecimiento de las personas especiales en los diferentes trabajos y la número 4 que son los players en la automatización ahí nos estamos refiriendo estamos hablando de la automatización en diferentes tipos de industria como por ejemplo el ecommerce la banca el seguros donde se puede ver la brecha digital o la brecha tecnológica y ocupar algunas herramientas para dar por ejemplo seguridad la mejora ágil de los procesos lo que es la gestión de la data para la toma de decisiones enfocarlo sobre sobre esas sobre esas líneas de acción que normalmente a veces en aplicaciones nos quedamos un poco cortos por el por ejemplo según el estudio la automóvil las automatizaciones solamente enfocan un 18 por ciento por ejemplo a lo que es la parte de seguridad un 8 por ciento a la parte de consumo masivo y el ecommerce también entra ahí y un 5 por ciento a lo que es la parte agrícola el 48 por ciento se lo lleva a la banca quizás es una de las que más están fortalecidas entonces estas son como las cuatro tendencias que hay que considerar dentro del fortalecimiento en las diferentes organizaciones si les gustó el vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan sobre estos temas tan importantes que estamos considerando como canal ph y que nos interesa que todo aquel que inicia o que está enfocando la mejora de sus procesos pues considere ahí estamos como ph como una solución como una empresa que puede orientar en la asesoría empresarial de mi parte agradecerle no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que compartimos como repito siempre los días miércoles los días jueves los días viernes y sábado y domingo donde en cada uno de esos días hablamos de la asesoría empresarial asesoría educativa ph que ahora tiene su programa específico en el área de turismo que le llamamos pagando con ph y los días domingo específicamente con entrevistas a emprendedores así que vuelvo agradecerles de mi parte y nos vemos en un próximo vídeo y